Hola, buenas, somos los dos vídeos de Adrenalina para niños y esta vez vamos a hacer el vídeo serio porque esto va a ser un tutorial de las 5 mejores aplicaciones que según nosotros son las mejores para el para el teléfono vamos a empezar con el Line el Line es una aplicación un chat que os lo podéis cambiar de color como he hecho yo que me lo puse en rosa y aquí podéis llamar y podéis hablar de cara a cara y hacer videollamadas con Skype pero que sí que es malo que cuando hacéis videollamadas habla, el sonido es bajo eso tenía que mejorar luego tenéis una tienda de stickers que le dais a gratis y os daré todo gratuito Mortadeles y Fidemón Padre de Familia torrente 5 la abeja maya Naruto Kukumusu ocho apellidos vascos etcétera y es como un chat yo tengo muchos amigos que hablo con ellos con mi amigo Álvaro le damos al chat y ahí podéis hablar con él todo ese es el Line y ahora voy a pasar a hablar que habla mi amigo Álvaro hola yo os voy a presentar una aplicación que es Whatsapp que ya lo conocéis todos ya lo debéis de conocer todos que bueno pues es un un chat es esto pues se puede hacer grupos se puede mandar audio se puede ahora están pendientes de una actualización que se pueda hacer llamadas como en Line pero todavía no ha salido y ahora una reciente actualización han puesto que se puede añadir comentarios a las a las fotos que eso estaba bastante bien y te podéis hacer grupos podéis hacer nuevo chat podéis hacer amigos hablar con amigos todo eso y bueno ahora pasamos a hablar de Telegram que es lo mismo bueno el Telegram vamos a decir los dos el Telegram es otro chat es otra aplicación es otro chat que puedes puedes hacer de todo es como el Whatsapp parecido al Whatsapp pero puedes hacer grupos puedes hacer de todo con fondos super chulis y eso eso es el Telegram y ahora bueno pues pasamos a hablar pasamos a hablar de una aplicación que esta no es de mensajería es de Tiempo Tiempo pues alguno no le trae en el periódico o algo no le apetece coger el periódico ponéis esto bastante simple que se llama Yahoo Tiempo es bastante simple es bastante sencilla y fácil de entender bueno pues aquí te pone el tiempo los 19 grados que hace el tiempo con sí imágenes de Flickr te pone el pronóstico te pone el pronóstico horario aquí debajo y te pone te pone el lunes están dos grados el martes el tiempo de los días y aquí tienes un cuadro que te pone más o menos detalles del aquí detalles del tiempo como nubosidad el viento que hace la presión ¿cuánto es? bueno ahora esto es un juego se llama se llama Fruit Ninja Fruit Ninja Fruit Ninja me da igual es un juego es un juego que tienes que ir ya lo conocéis todos que tienes que ir rompiendo las sueltas rompiendo las sueltas es bastante divertido cuando vas de viaje está bastante chulo he perdido no se ve soy mala lo siento esto me lo acabo de descargar lo siento mucho ¿lo ves? ¿lo ves? sí más o menos sería así y esto ha sido todo nuestro vídeo bueno y ahora para finalizar quiero recomendar un canal que es bastante chulo que es nuestro primer vídeo de este tema pero ya me ha llevan algunos le da reviews de teléfono y todo que se llama Androforol que es bastante chulo si lo queréis buscar bueno esto ha sido nuestro vídeo que se hace un poquito más serio y eso ya pensaremos en el próximo anda adiós suscribiros adiós adiós